Todos con fuerza para arriba, uno y medio nos cogemos y nos va abajo. Todos con el bloqueo caliente. ¡Ai! Al frente. ¡Venga de frente con él! Sin acelerarlo, que lo hemos puesto abajo, manteniendo vuestro sol de paso. ¡Ahí! Hay que tener en cuenta los dos costeros, que tira para los dos, ¿eh? La llamadita para oiga, con cuidadito, suavecita. Escuchando los piercitos. Ahí lo lleva escogido. Hay que escuchar los tiempos, la música hay que interpretar. Por ahí, por lo llano. Poco a poco la trasera. Vé que lo trae. Así que, escuchando los tiempos de la música, los tiempos. Conforme entremos en la calle, nos va a tirar para el posteo derecho, ¿eh? Así que, afianzar derecho. No te lo traigáis uno más, Rafael. Dándole un poquito más de salida. Un poquito más. Voy a que lo haga, Rafael. La manita siempre es muy suave, ¿eh? Bueno, bueno. Venga de frente con él nuestro sol. Así como va. Uno detrás de otro. Un poquito más, Santiago. Seguimos, seguimos. Ahí. Así, señores. Así, sin quedarse en parado. Así que bien. Este es el sonido que vamos a llevar. No nos va a hacer partas, nadie. Así. Y ahora sí sale un poquito más. ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús, dime, hijo, dime. Venga, vámonos otra vez. Vámonos, Orti. Como venimos nada más, así de elegante. Y atento al derecho que os tira para allá. Fuerte y para arriba de verdad. Fuerte al derecho. Vamos a verlos todos por igual, valientes. Fuerte y nos dejamos arribita los pies por allá. ¡Alto! Aquí tiene que ser todo. Venga, de frente. De frente, ¿eh, señores? Para escucharse, caminando a la mano. Y atento al derecho, Santi. Adiós. Y así. Dentro de un pelo, bicho. Cuidado. 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 atento, atento que va cambiando la caída de las calles me estoy llamando a la derecha delante, ¿cómo viene? ¿cómo viene? atento, atento el derecho, sigue tirando mucho para allá así de bien Santi, hijo, así de bien la puerta andaíta, así, izquierda con patas, ¿no? bueno, bica de frente con él, seguimos defendiendo al derecho de la caída de allá, ¿eh? no quiero darse tan porozco, ¿eh? bien, Santiago, que no se venga para acá bien, Santiago, que no se venga para acá, ¿no? bien, Santiago, que no se venga para acá, ¿no? bien, bien, ahora, bien cuidado con ahí, ¿no? no, como va, Santiago, ¿cómo va? Frente, frente ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! 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 La marcha viendo mucho tambor Fijatome ahora bien el izquierdo, que no sube el carro ya ¡Míralo! Hice así, rodeando, rodeando Ahora tira bien más derecho ¡Pendiente derecha con la calle! Dame la derecha al alto un poco ¡Bueno ahí! Hay que no posarlo más, ¿eh? ¡Pendiente! ES SIcode Eso es ¡Pendiente ahora al izquierdo con la calle! ¿Que quiere para acá? ¡P ¡Llegamos!